Hola, soy Simbajo y he descubierto que hay un juego que lo está petando en América y en España parece que nadie lo quiere jugar se llama Doki Doki Literature Club y supongo que va del típico erogue este visual novel en el que estás con un montón de tías y haces cosas con esas tías así que he decidido que lo voy a jugar yo porque parece ser gratis así que venga, vamos a Steam y vamos a buscarlo aquí está, completamente gratis a ver, el contenido de este producto no puede ser bla bla bueno, terror psicológico, terror, oscuro, gore, violen, pero esto que es bueno, vamos a darle a jugar pues vamos a instalarlo supongo, un minuto ok, bueno, parece que ya se ha descargado así que vamos a echarle un vistazo jugar, me ha sorprendido un poco bueno, supongo que son cosas que puede poner cualquier fan del juego yo no creo que pase nada por empezar a jugar this game is not suitable for children or those who are easily disturbed wow, o sea que me estás diciendo que eso no lo ha puesto cualquier fan sino que realmente es un juego de ese tipo si tienes ansiedad o depresión puede que no seas seguro para ti jugar este juego acepto que tengo por lo menos 13 años y doy mi consentimiento para que se vea contenido altamente disturbing ¿hay aquí? por favor, un screamer, ¿no? ¿qué coño es esta música? pero esto se oye mira, lo tengo que activar, tío, una puta música ¿qué coño es esto? voy a bajar el volumen vale, ya está bajado um, new game hey o sea, veo una chica molesta corriendo hacia mí desde la distancia moviéndola o sea, sus brazos en el aire que está obviamente ¿cómo es? total y ob... bueno, lo siento por mi inglés bueno, que básicamente que me está saludando desde la distancia bueno, amigos de toda la vida solíamos ir a la escuela juntos así pero bla, 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 bla vale, esta es Sayori that's mean hostia, ¿qué he dicho? creo que he dicho algo así como que eso te pasa por corda y que eso no me has alcanzado porque te espera que parece que se ha dormido dice que ah, no esto lo digo yo digo que podemos parecer una pareja si vamos juntos y dice no pasa nada yo te quiero vale, entonces vamos al colegio por cierto ¿has elegido un club al que unirte? un club hostia un club en Japón que sorpresa, ¿no? que pensaba que los clubs eran de si que sea, de Taiwán o por ahí pero no parece que son en Japón ya te lo he dicho no estoy interesado en ningún club y tampoco me he puesto a mirar, ¿sabes? eso no es cierto me dijiste que te unirías a un club este año espera, ¿qué? o sea lo he hecho aquí es como que nos empiezan a presentar nuestro personaje que es un capullo que promete cosas a la gente y luego no se acuerda y luego cuando le dicen hostia esto tú no has hecho lo que has prometido se pone a silbar mirando para un lado como ¿de qué me estás hablando? ah, dice que encima ni se acuerda o sea que de verdad no se acuerda bien personaje de mierda dice que se preocupa mucho por mí bla bla dice que no soy sociable y soy un inútil o sea soy un inútil que no sabe ni socializar vale bien y su felicidad es realmente importante para mí dice que mi felicidad le preocupa chichatia puto chichatia oh, bien hemos llegado a la escuela es como o sea ordinario como siempre y se acaba antes de que los hostia que suerte tiene va al instituto y se acaba antes de que se dé cuenta clubs vale vamos al club de anime ¿sayori? vale quedamos estamos solo nosotros dos en en la clase por lo que parece porque el resto se ha ido o sea este es el típico que se enteró a la clase y ni se da cuenta de que se enteró a la clase debe ser porque está durmiendo um eye to eye catch y bla 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 está impresionada de que lleve tanto tiempo sin salir de las clases después de que acaben dice que podría unirme a su club ah no ni de coña me voy a ir a tu club y se pone así como nieh mini no sé qué significa mini en español creo que es algo así como oh capullo no no es capullo pero bueno es como grosero vamos a decir que es grosero es la vicepresidenta del club de literatura vale ahí es donde vamos a entrar en la puta literatura estoy el 99% seguro de que se metió porque sería divertido empezar a crear un nuevo club o sea que en realidad no le interesa vale quitarle toda esta mierda ah vale le dijo al club que me llevaría conmigo entonces yo no puedo entrar al club de anime lo cual no sé para qué sirve ese club pero bueno vamos para adelante vale entonces se ha hecho esa promesa diciendo que yo voy a entrar en el club cuando no me la he preparado pero bueno final stop by for a cupcake o sea que voy a ir a comprar ahí como una especie de algo un cupcake creo que en español también es así hoy marca el día en el que vendí mi alma por un cupcake vale empieza lo chungo además para la música o sea cuidado hola a todos el nuevo miembro está aquí te lo he dicho no me llames un nuevo miembro vale girl one o sea ya empezamos bien las chicas no tienen ni nombres sino que se llaman chica 1 chica 2 chica 3 y chica 4 bienvenido a la literatura es un placer conocerte lo mismo digo dices siempre cosas bonitas sobre mí excepto que soy un otaku ¿seriously? ¿has traído un chico? vale esta me cae mal esta me cae mal esta quien es welcome to the club esta es la tibia que te dice bienvenida o sea bienvenido y ya toma por culo si son cute lo que tú digas ¿qué estás mirando? a ti definitivamente no ¿quién es coño Martaverse? ¿por qué me ha agregado amigos? en fin si quieres decir algo ¿qué es lo que me ha agregado? perdón vale esta se llama natsuki vale vale entonces no van a seguir uno y dos y tres vale pues esta no me gusta y se supone que es la que hace los cupcakes esta es la más inteligente y se avergüenza porque la hay más inteligente y se pone a tocarse el pelo lógicamente ah por cierto ha vuelto a la música no me han dado ni cuenta y esta es Mónica la que no dice nada y te sonríe esta me da mal rollo y como ha puesto algo de terror psicológico esta no esta no esta no me acerco es la más popular chica en la clase es sin o sea es lista bella atlética básicamente está fuera de mi liga vale esta ni me acerco vamos ni de coña este es el sujeto perfecto para que mientras estás caminando por la calle te apuñale por detrás siempre en los animes es así o sea que me sonría es muy o sea se siente un poco youtube Mónica jaja ahí está mi personaje que es un pillín ya llegando con una chica que no puede o sea ya me están diciendo voy a salir a por esa y me va a sacar muerto en la calle apuñalado por detrás vale me han dicho algo de sobre una mesa esto es una mierda de historia ponía buen trama en las cosas que tenía o sea buen trama dice ahora le he dicho que sabe muy bien su cupcake creo y dice make them for you o sea no es como si lo hubiese hecho para ti o nada o sea yo que va o sea venía un miembro y yo no lo he hecho para ese miembro odio a ese miembro vale esta es la chundere la que te quiere desde el primer momento pero siempre está como te odio y pone una copa de té o sea una copa de té un vaso de té enfrente de cada uno o sea tienen un tienen como una especie de máquina de hacer té o lo que sea no sé cómo funciona la industria del té sinceramente así que sé que para el café hay como una especie de máquina pero para el té ni puta vale a ver qué dicen vale ya se vuelve a avergonzar se avergonza hostia que he tocado aquí está acepta la solicitud a Marta coño es Marta luego que me hizo considerar el club de literatura me han obligado esta o sea tenía miedo de esta pregunta algo me dice que no debería decirle a esta chica que me habían obligado a venir aquí y la verdad es que no debería porque te vas a apuñalar por detrás pero seguro bueno no he entrado en ningún club y bueno y se veía muy feliz Sayori aquí así que bueno pues vamos a ver si se está bien aquí eso está bien no estés avergonzado we'll make sure you feel right at home como presidente del club de literatura es mi trabajo hacer que cada miembro del club se sienta feliz Mónica I'm surprised o sea estoy sorprendido como has decidido empezar tu propio club podría ser un miembro clave para alguno de los grandes clubs Werenthi are leader gracias puta mierda Mónica es una buena líder y la otra Agri o sea está de acuerdo debe ser duro empezar un nuevo club a ver ¿dónde empiezo yo a jugar? se está haciendo puto click y me aburro manga ¿qué es eso de manga? yo qué sé tío he leído algo de manga algo de Yuri my favorite no sé qué bla 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 una vez leí un libro de horror sí claro lo típico no sé a esta le gusta el horror vale otra de la que alejarse sí esta de a mí me la mazo más rollo esta es seguro que te mata pero esta te mata por detrás esta seguramente es una sádica y esta te va a matar o sea esta da igual lo que pienses de ella seguramente va y te va a matar por delante o sea te va a apuñalar pero guillendo de frente la del centro no sabía lo que haría y esta pues yo qué sé esta es la típica que no haría nada ¿verdad? y dice no soy cute la chica esta o sea esta chica escribe poemas ¿vale? un motivo más para dejarse de ella bueno a veces ¿por qué te importa? creo que es impresionante ¿por qué no los compartes a veces? no son míos y no escribo acerca de ti ni de coña no te gustarían ah no eres una escritoria una escritora muy ¿cómo decirlo? confidente es como que tienes autoestima en ti mismo no sé cómo se dice soy subnormal entiendo cómo se siente porque compartir ese nivel de escritura requiere más que coraje en uno mismo o sea que es basura condensada la verdadera forma de escribir es escribiéndose a uno mismo debes sentirte dispuesto a abrirte hacia tus lectores pero bueno esta chica no tiene lectores porque si no no se lo das ni siquiera a sus compañeros del club pues yo que sé digo yo que no ¿tienes experiencia de escribir también, Yuri? o sea ¿está también escrito? creo que es lo mismo para Yuri I wanted to read every esto se quiere leer los poemas de todos tiene una idea todos a casa a escribir nuestro propio poema y luego los compartiremos todos y de esa forma todo el mundo está a mano por decirlo de alguna manera yeah let's do it esta está súper contenta y seguramente esta es la única que no va a escribir nada seguramente porque a mí me van a obligar en el juego está claro ¿no? hay un problema he dicho yo nunca he dicho que iría al club y le dice con una exclamación diciendo ¡ja! os he pillado desgracias Sayori puede haberme convencido para pasar por aquí pero nunca he hecho ninguna decisión tengo otros clubs que mirar vale aquí perdí mi línea de pensamiento porque estas me están mirando todos con ojitos ¿sabes? realmente me quiero ir de aquí me siento violado psicológicamente me miran con ojos decepcionados pero no siento yo pensé me da igual si pago por favor vosotras y dice estoy indefenso ante estas chicas ¿cómo se supone que voy a hacer una buena decisión cuando se me ponen así? pues yo me iría la verdad yo diría venga toma por culo adiós ok pues me he decidido entonces me uniré al club todas están como ¡oh! ser pendiente ¡sí! estoy feliz vale o sea que me da un abrazo y salta oye y esta dice como hubieses venido solo por los cupcakes estuviese súper enfadada entonces es ofición somos cinco gracias ok everyone I think we're not we can officially bla 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 bien entonces ya estoy dentro de esto yo he vendido mi alma qué mierda es esto si se ponen a comer bla 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 oh he vuelto a casa Sayori Natsuki Yuri y Moniga mmm voy a estar o sea realmente feliz gastando cada tarde en el colegio o en el instituto con una chica del club de literatura o sea con estas chicas hombre si no fuese porque probablemente vas a acabar siendo asesinado varias veces supongo porque una no debe ser suficiente estaría bien pero como no va a ser así pues no quizás voy a tener la oportunidad de hacerme cercano a una de estas chicas sí y eso es de lo que tengo miedo que me obliguen solo necesitaré bueno que tiene básicamente dice que tengo que aprovechar todas las oportunidades más o menos yo le tengo que escribir un poema pues nada vamos a dejar aquí el capítulo de hoy y que os follen porque no va a haber segundo pero no va a haber Gracias por ver el video.